No te pierdas por Canal América, el programa que ha revolucionado la manera de llevarte la información donde quiera que te encuentres. Temas al punto TV, bajo la conducción y dirección de Aracelis Carvajal y un gran equipo de profesionales que les mantendrán informados. Temas al punto TV, transmitido todos los domingos a la una de la tarde por Canal América. Televisión Dominicana para el Mundo. Temas al punto TV. Aparta el mejor asiento de tu casa para que disfrutes de un programa que te transportará a los años 70, 80 y 90 en La Bellonera. Así que prepárate a marcar a nuestros estudios para que pidas en vivo la canción que más te gusta en La Bellonera. Conducido por el experimentado comunicador Adalberto Grullón. La Bellonera. Sábados 9 de la noche. Solo por Canal América. Televisión Dominicana para el Mundo. Sonidos y colores. América. Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes y buenas noches a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347. Buenas tardes y buenas tardes y buenas noches a los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por Defrente FM.com. La poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa, la verdad hablada, la verdad hablada, único programa producido en vivo por radio y televisión en vivo. Los amigos de taxistas, bodegueros, de los supermercados, de los talleres de mecánicas, de la Gomera, el amigo Feli. Señores, ¿eh? ¿Cuántos amigos tiene Pedro Aguiar? Un millón, un millón de amigos, pero no a todo el mundo a usted le debe de caer bien. Habrán dos o tres que dicen ser quizá enemigos de nosotros. Nosotros no somos enemigos absolutamente de nadie. Tenemos un pueblo que nos quiere, que nos sigue, que siempre está ahí presente para ver este programa día tras día. La verdad hablada, de lunes a viernes. Gracias a ese pueblo inteligente, gracias a mis amigos de Conérico, de Persilvania, de New Jersey, de Brooklyn, de Queen, de Staten Island, de Junior City, de Jersey City, de Pasey, de Newark. Dios mío, de Long Island, mi amigo Nofre. Dios mío, de Yonke, muchas personas, en Wachete County, donde vive mi amigo Antonio Cabrera, está perdido, lo anda buscando con la lámpara, ¿eh? Buscándolo con una lámpara. ¿Dónde estará ese empresario amigo nuestro, Antonio Cabrera, presidente del Emporio de High Class? Pero Pedro Aguiar, Pedro Aguiar, sigue aquí, sigue aquí, amigo Antonio Cabrera. Saludos a los muchachos de Yonica, Salvador Muñoz, estuve esta tarde por allá. Mis amigos de Old Town, Héctor J. Díaz, mi amigo y mi hijo, Damián Rodríguez, ¿eh? Damián Rodríguez, de Fair Class. Doña Cira Ángeles, Julio Isidor. Mi amigo Edward Espinar, de Cashflow Panel. Un sinnúmero de gente que siempre día tras día nos viven apoyando desde que comenzó este proyecto, señores. Han estado ahí con los comerciales y gracias a Dios, esos patrocinadores se sienten orgullosos porque esos negocios han subido como la verdolaga. Así que felicidades a cada uno de ellos. Y una que siempre, siempre está ahí, es nuestra gran amiga y hermana, ¿eh? Y gran comunicadoras y gran artista, canta bello, ¿eh? Ya va caminando para el estudio número 3, Araceli Calvajar con la noticia. Eso es lo que le gusta a mi primo Miguelito Ruiz, ¿eh? La noticia de Araceli. Adelante, Araceli, en el estudio número 3. Gracias, Pedro. Como siempre, yo estoy aquí para informarlos de todo lo que acontece. Es un placer para mí estar con ustedes una vez más. Este es un compendio de noticias que tengo para que usted se entere de todo lo que acontece en los Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. El dominicano Franklin Pueyo fue baleado en el Alto Manhattan, donde viven la mayor cantidad de dominicanos residentes en Nueva York. De acuerdo a informaciones de las autoridades, Pueyo era un ex convicto dominicano y fue acribillado la noche de este miércoles, mientras estaba en su automóvil en el sector Washington Heights del mencionado condado. El homicida huyó de la escena y al momento de la elaboración de esta información, permanecía prófugo. La policía comunica a cualquier persona que si tiene información, llamar al 1-800-577-8477 es confidencial. La Fundación Carlos Gómez trasladará a República Dominicana al humorista, comediante y actor Ramón Asencio Tano Cao, quien se encuentra recluido por problemas de salud en el Isabela Geatry Center de la ciudad de Nueva York. Asencio Andújar, de 67 años, lleva alrededor de dos años en el referido asistencial, encontrándose en silla de ruedas, imposibilitado y padece de Alzheimer. La fundación también se propone diligencial a través de la presidencia dominicana una pensión. El candidato a diputado de Ultramar, Francisco Fernández, se suma a muchas organizaciones que piden la provincia número 33 para el dominicano en el exterior, los que dijo merecen ser tomados en cuenta por sus grandes aportes que dejan a la economía dominicana. Y por eso yo le pido que me den su apoyo cuando lleguen las elecciones para representarlo a ustedes con todo mi cariño y todo mi amor. Y vamos a convertir al exterior en la provincia número 33, mi primer proyecto de ley. Fernández también dice que en estos momentos que vive Estados Unidos, con las constantes advertencias del presidente Donald Trump y su política anti-inmigrante, los dominicanos, con o sin papeles, deben mantenerse más unidos que nunca. El logro político más importante que se ha adquirido los políticos del exterior es que haya representantes del Congreso Nacional. Tener diputados que puedan representar dignamente y defender los intereses de hoy, de mañana y del futuro. El candidato a diputado de Ultramar habló al término de una actividad donde fueron reconocidas varias personalidades latinas, entre ellos cantantes, empresarios, políticos y otros. El consulado de México en Nueva York reconoce al cantante dominicano Joé Veras, quien, al mismo tiempo de recibir el máximo galardón de los prestigiosos premios dominicanos USA, recibió una proclama al mérito latino del país centroamericano, en manos del consul Carlos Geraldo Iso. Joé Veras, tenemos un pequeñísimo reconocimiento para ti. Es una muestra de agradecimiento por lo que has hecho durante 20 años, por exaltar la alegría, la cultura, la música y todo lo que tenemos los hispanos y latinos para destacar aquí en Nueva York y en los Estados Unidos. Yo lo quiero decir, darle las gracias a Dios por permitirme entrar en sus corazones y mantenerme por los años que tengo en la música, llevando buena música para todos los corazones enamorados. Los dominicanos vivieron momentos de emoción, no solo por disfrutar de sus canciones, sino por sentirse orgullosos de ver una vez más a uno de los suyos ser reconocido en tierras extranjeras. Cantar para mí es todo. Yo ni sé por qué, pero yo sé que Dios me puso así para que me cantara la gente, para llevar alegría. La actividad estuvo amenizada y organizada por un equipo de profesionales encabezados por el empresario Félix Jerez, quien además es el presidente de los famosos premios Dominicanos USA de la prensa hispanos. Cabe resaltar que Joé Veras es un reconocido cantante de bachata dominicano, con más de 100 canciones grabadas, entre las que podemos citar, con más amor, con más amor, así es la vida, acéptame como soy, reencuentro. Joé Veras simplemente y desde mi alma. Además de cantantes, compositor y arreglista de producciones que han servido para el disfrute de la gente en todo el mundo. Joé Veras inicia su carrera artística en 1993 con amor, y desde entonces ha sido uno de los cantantes de mayor éxito, gozando de una gran admiración y respeto de sus seguidores, que lo califican como el poeta de las grandes emociones. Muchas gracias por su sintonía. Me esperan mañana a esta misma hora. Vuelvo contigo, Pedro. Gracias, Araceli. Qué bien se vea Araceli, señores. Vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos con mucha primicia, mucha primicia, tiembla la República Dominicana, Dios mío, con el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo. Como decía un amigo mío, te lo dije, Ramfi, te lo dije. Vamos a comerciales. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, o Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales, te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. All Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorros y quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía, Cashflow Partners, llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos. Cashflow Partners. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis o llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. La responsabilidad de tener la empresa de uno de nuestros taxistas en nuestras manos la tomamos muy en serio. Me he enfocado no solamente en vender una póliza de seguro. Para mí es importante el profesional detrás del volante. Un profesional que al igual que mi padre se desempeñó en las calles de Nueva York para mantener y para llevar a su familia adelante. Transmitir seguridad y confianza a través del equipo de trabajo de El Avery Recycler Coach. Es el mejor legado de mi padre. Tostorme con salami del sabroso campesino Un arroz en escabeche con la línea Don Filo Mangú, aguacate, salami, chenco y queso, jeo Y después en el honganiza de cibao que yo me la merezco Lo quinto de indúbeca, pabulame, arenquelame De sozú a su salami, indúbeca, primo jam Delicioso el sándwich La jamonada de Don Pedro con cibao chicken O cibao turkey bread Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti Cibao, mí, lo hace como hey Cibao Mi Products 50 años de tradición y calidad Comodidad, rapidez, distinción Son solo algunas palabras para definir el excelente servicio De Unicar Luxury Car Service Con nuestra moderna aplicación Podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi Llámanos al 718-328-4444 Para que disfrutes transportarte a tu destino Además ofrecemos transportación médica gratis Unicar Luxury Car Service El servicio de taxis moderno y seguro Mi nombre es Xiomara Castillo y soy chofer de la ONSA Me encanta mi trabajo porque gracias a él puedo hacer que todas las personas lleguen seguras y confiables a su trabajo Tengo el tiempo para jugar con mis hijos y compartir con ellos También mi trabajo me ha ayudado a terminar prácticamente la universidad y salir hacia adelante Cuando las personas me ven conduciendo se sienten sorprendidas Pero también se sienten muy orgullosas de que la mujer dominicana esté echando hacia adelante Me siento muy orgullosa y feliz de pertenecer al corredor guiado solo por mujeres Soy mujer y yo puedo Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado Agape es el mejor aliado para su transportación médica Gratis para usted ya que está cubierta por su seguro médico incluyendo Medicaid y Medicare Para su cita médica, vida Agape Señores, seguimos, seguimos con este programazo Decía alguien, decía mi abuelo A mí no me gusta mucho que me digan El yo te lo dije El yo te lo dije Ponme el azul, el azul ahí Ponme el azul, Carlos, por favor Ese azul me encanta Me encanta Sí, me encanta, Carlos La verdad es que yo te lo dije Te lo dije y te lo dije Y la gente no entiende No comprende cuando uno le dice las cosas De una manera sincera Y la experiencia no se improvisa Eso no se improvisa En el año pasado Nosotros nos sentamos con el amigo Excelente, gracias, Carlos Con el amigo Con el amigo El licenciado Ranfi Domínguez Trujillo En las oficinas De Manuel Ramírez Dirigente y líder del partido reformista Y miembro de la comunidad unida del Bronx Manuel Ramírez Y amigo del concejal y reverendo Rubén Díaz Y nosotros siempre nos hemos caracterizado De decirle a nuestros amigos La verdad hablada y de frente De frente con la verdad hablada Quizá nos encontramos en el camino Algunos enemigos Que se crean enemistad Porque a veces la gente No quiere Que tú le digas Lo que ellos no quieren escuchar Y tú eres inteligente Cuando tú aprendes a escuchar Lo que tú no quieres escuchar Porque hay gente que le gusta Que tú le digas Lo que ellos quieren escuchar Y ahí se sienten contigo contentos Entonces nosotros no En nuestro estilo de vida Hemos seguido a nuestro abuelo Joaquín Aguiar Y a mi abuela Consuelo Mateo Es no decir No decir Lo que la persona quiere escuchar Y yo le decía a Ranfi Ranfi Tú analizaste bien Esa Ese pacto Esa alianza Que tú hiciste Con Imáez Reyes Él me dijo En ese concepto Porque estaba Efervesciente Él estaba muy seguro De Su relación Con Imáez Reyes Y me dijo Oh Sí, claro, claro Imáez era un hombre Muy serio Muy honesto Muy responsable Y yo le dije Yo no creo Quizá sea responsable Pero De eso de serio Yo no creo que sea muy serio Porque Cuando una persona Da tanto brinco Políticamente Por ejemplo Nosotros comenzamos En el PRD Y el PRD Tenía un líder Llamaba Peña Gómez Su principio Era la social democracia Todo el que nos conoce A nosotros Sabe Que nosotros Hemos estado En el PRD Y luego Estamos en el PRM Cuando vino La división Que se creó El PRM Para Crear Del PRD Nació el PRM Pero sigo Mi concepto Mi principio Socialdemócrata En base Para seguir a mi líder Peña Gómez Entonces Imáez Reyes En el año 2011 Hace un pacto Con el partido Su partido El PDI Con Hipólito Mejía Pero primeramente Había hecho un pacto Con Leonel Fernández Luego Hace un pacto En el 2016 Con Danilo Medina Apoya a Danilo Medina Y ahora Da un brinco De Danilo Medina A Ramfi Dominguez Trujillo Y tu me vas a decir a mi Ramfi mi amigo Que Esa persona Es seria Cuando no ha tenido Una consistencia En su principio Y su concepto Político Una persona que Ha estado con Todos los presidentes Y con todas las fuerzas Políticas Primeramente con Imáez Perdón Primeramente con Hipólito Con Leonel Después con Hipólito Después con Danilo Y ahora Con Ramfi Y le decía en esa oficina Que Manuel no me deja mentir Ahí en Interve Y la 163 En la oficina privada Y le dije Saquen a todo el mundo Afuera Y nos sentamos Manuel Ramírez Que ojalá me esté llamando Ese gran dirigente Me llame Y Ramfi Y le dije Evalúa esta situación Vamos a ver Si ese es el amigo Y el amigo Imáez Imáez Perdón El amigo Manuel Ramírez Que nos está llamando Vamos a ver Buena Se cayó Ok Entonces Le decía Y Ramfi Me decía Muy Un muchacho joven Muy entusiasmado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Buena 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 Le habla José De nuevo a Guián Si José Voy a desarrollar el tema Estoy esperando una llamada De Ramfi Y también de Manuel Ramírez Dame Dame un tiempecito Cuando estemos ahorita con los debates Por favor Para yo desarrollar el tema Creo que voy a decir de Ramfi Gracias Gracias José José Me llamo ahorita Que voy a desarrollar el tema Porque estoy esperando Posiblemente la llamada de Ramfi Y estoy esperando también La llamada de Manuel Ramírez Para testificar lo que estoy diciendo Vamos a ver Buenas tardes Si es Manuel Buenas Buenas Adelante Gracias Gracias Manuel Ramírez Aquí está el licenciado Manuel Ramírez Gracias mi hermano Licenciado Catebrático de la Universidad de Nueva York Así mismo Por 32 años Eso es verdad Dígaselo a Dios Y alto dirigente Del partido reformista Un hombre de una sola trayectoria Manuel estaba hablando ahora mismo De la reunión que sostuve Que estaba escuchando Y está diciendo una verdad meridiana Nosotros nos sentamos con él Le explicamos detalladamente Lo que podía pasar Se tardó mucho En pasar eso Gracias Según nosotros le explicamos E inclusive Recuerda que le dijimos Haz tu propia estructura Correcto Porque puede Puede tener Un desenlace negativo Correcto Gracias hermano Y recuerda que Eso mismo le dijimos Y también le dijimos Amarra bien tu chiva Ponte de acuerdo con él En el contrato que tú vas a hacer Con Imael Porque Imael Lo que Inmediatamente ese partido Tenga el 5% Y lo haya adquirido Por tu estructura Nombra tú tu diputado Y todas tus cosas Cuídate Así que Manuel Yo quiero que tú le digas A Nueva York Y al mundo Una persona como usted Seria Responsable De que nosotros En su oficina Sostuvimos Una reunión en privado El licenciado Hernán Fidomínguez Trujillo Usted Y este humilde mortal Adelante hermano Inclusive a guiar Desayunamos Mangú Ahí ese día Con él Excelente Así mismo fue Si es verdad Así es Desayunamos Mangú En tu oficina Desayunamos con él Y nosotros Eso que hace un año Que hace que le está pasando Hoy a Rampi Dominguez Trujillo Se lo dijimos En tu oficina Fue avisado con tiempo Fue avisado con tiempo Por nosotros Por nosotros Gracias hermano Gracias Manuel Gracias Manuel Con cariño Con cariño y aspecto Gracias Manuel Ser licenciado Manuel Ramírez Una autoridad De aquí Que no nos dejan mentir Nosotros decimos la cosa Muchas veces Nos ganamos enemigos Porque si tenemos que decirle La verdad Reverendo Rubén Díaz Se la decimos A reverendo Rubén Díaz Con todo el respeto Y él lo sabe Y pocas veces No hemos equivocado Si tuvimos que decírselo Al doctor Peña Gómez Con todo el respeto Se la hemos dicho Al doctor Peña Gómez Si hemos tenido Que decírselo Al doctor Al licenciado Luis Sabinader Él lo sabe Se lo hemos dicho De frente Y con la verdad Hablada A Luis Sabinader O sea nosotros Hasta a Eduardo Jorge Blanco Le decimos la verdad A la persona No lo que la persona Quiere escuchar Yo le decía a Ramfi Que no estaba de acuerdo Yo ahora Mucha persona Queriendo Tirar A Ramfi A los lados En este momento Yo tengo que salir En defensa De mi amigo Independientemente De todo Ramfi Inició la política En el año 2014 La primera persona O segunda persona Que contactó a Ramfi Para su proyecto Contactó Y le pidió la opinión Fue a Pedro Joaquín Aguiar Le dijimos a Ramfi Cómo tenía que Lanzarse En el escenario político De la República Dominicana Todo el mundo sabe Que nosotros Somos dirigentes Del PRM Pero le he dicho A Luis Sabinader Le he dicho A Margarito Le he dicho A Carolina Le he dicho Al mundo Que yo soy amigo Personal De Ramfi Dominguez Trujillo Es mi amigo Y esa es mi manera Mis amigos Yo lo defiendo En todos los momentos Independientemente De las ideas Que yo tengo En esta semana Murió El papá De Carlos Feli Un dirigente Del PLD Amigo mío Personal Y se sintió satisfecho Porque fuimos A la funeraria A darle el pésamo Por su padre Porque yo entiendo Que la política Y lo personal Y la amistad Tienen que estar A un lado Y que usted Tiene que respetar Sus amigos No importa Los ideales Que usted tiene Eso es lo que yo He aprendido En el campo político La amistad Es una cosa Y la política Es otra Entonces Hoy en día Yo salgo En defensa De mi amigo Ramfi Dominguez Trujillo Independientemente De lo que sea Y esto no le vamos A sacar capital Político Ramfi Ha mantenido Una posición Fuerte De oposición Al gobierno Del partido De la liberación Dominicana Al gobierno Del PLD Y se ha mantenido Una trayectoria Firme Yo le Yo llamé La semana pasada Y le dije Ten cuidado Conversamos Porque Imael Se está por meter En el bloque Que va a apoyar Al presidente Leonel Fernández Que está al mando Mi amigo Y mi hermano José Fran Que también Lo he defendido Aquí al Gordo He dicho El Gordo Es mi amigo Comía en mi pizzería Amigo Hijo de Peña Gómez Y es mi amigo Personal José Fran Es mi amigo Y lo he defendido Ramfi Es mi amigo Y no es verdad Que el incoherente Es Ramfi Eso no es verdad Ni se lo voy a aceptar A muchos comunicadores Que están ahora Por ahí Queriendo tirarle En esta En esta división Que se creó Que tenía que hacerlo Con mucho tiempo Ramfi Domínguez Trujillo Que es una reserva Quierase o no Para la República Dominicana Porque le ha dicho Al pueblo dominicano Lo que tiene que decirle Y los amigos En los momentos difíciles Entonces nosotros hoy Lamentablemente No me gusta decir No me gusta decir esa palabra Te lo dijimos Ramfi Domínguez Trujillo Y hoy Ramfi Tuvo que renunciar Y romper Del PDI Y mantener Una trayectoria firme Y yo estoy de acuerdo Porque Ahí lo que había Era oportunismo Imáez Reyes Lo que ha sido Un oportunista De la política De la República Dominicana Imáez Reyes Nosotros Y digo esto Porque yo En el año 2011 Ayude a Imáez Reyes Porque el ingeniero Hipólito Mejía Me pidió a mi Y a Nelson Julio Mi compadre Presidente del PCN Y a mi compadre Roja Que los votos Que le iban a votar Que no le echaran En el PRD Que le iba a hacer El partido Salvación Nacional Nosotros se lo diéramos Al señor Del Moda Del Moda Imáez Riva Pero Como en el partido De nosotros Habían Más de 20 presidentes Pastores De iglesia Y como Riva Es un banquero Era un rifero Ellos no quisieron Tirar su voto Por ahí 5 Con el partido Moda Si no quisieron Dárselo Al señor Imáez Reyes Y lo ayudamos Y el decía Que iba a sacar 100 mil votos Y también le dijimos La verdad Imáez Reyes Le dijimos Imáez Reyes Usted no saca 20 mil votos No porque yo saqué 60 mil Dijo Usted sacó 60 mil En las congresuales Y municipales Porque se ruye Que es un dirigente De Santiago Iba en su boleta Pero no fue usted Ni el PDI Usted no saca eso Y sacó 15 mil votos Porque nosotros Le buscamos Más de 12 mil votos Que si nosotros No lo apoyamos Saca 3 mil votos Y después El tiempo Nos dio la razón Cuando apoyó A Danilo Solamente sacó 3 mil O 4 mil votos No estaban equivocados Cuando apoyó A Danilo No aparecieron Los votos De Imáez Reyes Porque Cuando Hipólito Nosotros le dimos El partido De mi compadre Nelson Julio Le dimos Que mi papá Y todo el mundo Votó 19 Y era en todo el país Vota 19 Le conseguimos 13 mil votos Esa es la realidad Entonces No es verdad Que el charlatán Es Ranf No Ranf Hizo lo correcto Él se va Como candidato Independiente La nueva ley De partido Se lo permite Vamos a ver Si él puede Que tiene un problema Que también se lo he dicho A él Que era asunto De Porque él nació Aquí en Nueva York Él dice Que nació Por una Tradición De su país Él Luego Explicará eso Pero Dite un gran paso Si es que Vamos 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 a ver esta llamada Vamos a ver esta llamada Vamos a ver esta llamada A ver Si es Ranf Buena Buena Buenas noche Buenas noche Dígale al mundo ¿Quién nos habla? Le habla Lenín Lara Desde aquí Desde New Jersey Adelante New Jersey Hermano Adelante hermano Lara Ese señor Ismael Reyes Él lo que ha sido siempre Es un vendudero De la política dominicana Él anda evocando Al mejor postor A quien venderle Y sacar algún beneficio Ese señor No tiene seriedad Él por donde quiera Que él cree Que puedes Hay una oportunidad Para él Beneficiarse Personalmente Eso es lo que él hace Gracias por tu llamada Gracias El tiempo está ahí Yo no creo en los hombres Que hoy viven en esta casa Mañana vive aquí Pasado Vamos Dame llamada Dame llamada A ver si me llama Ranf Que estoy esperando Llamada de Ranf Buena Le habla de aquí New Jersey ¿Cómo está querido? ¿Cómo está usted Pedro? Estamos bien Dígale al mundo Que él nos habla De New Jersey Dígale Le habla Rafael Eso es por un oportunista De la política dominicana Muchas gracias Gracias por tu llamada Entonces Yo tengo que salir Yo no puedo ahora Ah no Porque Que se hunda Ranf No ¿Tú sabes por qué? Porque Ranf Por eso yo veo su programa Porque usted es una persona Que de admiración Y yo siempre lo sigo En su programa Todos los días lo miro Y tengo para decirle Que Que Imael Reyes Pasará A la historia De esa facón De la basura Porque eso que le hizo A Ranf y Trujillo No debió de hacerlo nunca Por lo menos Por lo menos Debió Debió de morir Con Ranf y Trujillo Sea una cosa u otra Porque hay que ser coherente No se puede estar Con Dios Y con el diablo O usted de Dios O el diablo No es del amor Entonces él está brincando Él ha brincado tanto Y tanto Que para mí Ya hoy prácticamente Para mí lo voy a recordar Como un bandido también Y esa facón de la historia Y ya Junto con nosotros Con los demás Pero Ranf y Trujillo Mi voto Y mi familia Van a votar 100% por Ranf Porque nosotros apoyamos A Ranf y Trujillo Por la ideología Y por Y por todo lo que Estaba diciendo A los dominicanos Que vas a hacer Gracias por su llamada José Gracias José La verdad que Esa es la realidad Yo no puedo venir hoy Y quedarme tranquilo Con esto Voy a ponerle Parte de la rueda De prensa Estamos esperando Ranf y está en una reunión Ahora mismo Con unos pastores de iglesia En la República Dominicana Inmediatamente Está tratando de salir Para comunicarse con nosotros Vamos a ver esta llamada Vamos a ver esta llamada Vamos a ver esta llamada El pueblo quiere Está caliente el tema Buena Aló Buena José Dime hermano Dime Yo te lo dije Yo te dije a ti Lo que venía Te dije a ti Lo que venía con Ranf y el PDI Te lo dije De antemano No hay problema No hay problema Te ha dado mucha razón Increíble Yo no pensaba Que Imael Iba a traicionar a Ranf Como él se portaba con Ranf Y Ranf cogiendo Confianza Y tú me lo dijiste varias veces No crea en esa persona Que ha vendido A todos los partidos Él lo metió en un bolsillo Y míralo ahí ahora Pero yo soy Ranf Yo no soy el PDI Y así es todo Aunque Imael Cogiera tantos puntos Ahora en los votos Ese voto va para Ranf otra vez Ellos no están buscando a Imael Gracias por tu llamada Señores Tengo la línea llena Está caliente la pista Están en la calle Los Ranfistas Está la situación difícil Yo les digo a ustedes Que en el mes de abril Mayo Van a haber cosas En la política De la República Dominicana Que ustedes se van a quedar sorprendidos Vamos a comerciales Y en breve volvemos El rancho al diente Carlos Están explotándose la línea Vamos a comerciales Baja nuestra aplicación de High Class Car Service Para que consigas tu taxi A la velocidad de rayo Y obtengas además Tu transportación médica gratis O llámanos al 212-926-1111 High Class Car Service La responsabilidad de tener la empresa De uno de nuestros taxistas En nuestras manos La tomamos muy en serio Me he enfocado No solamente En vender Una póliza de seguro Para mí Es importante El profesional Detrás del volante Un profesional Que al igual que mi padre Se desempeñó En las calles de Nueva York Para mantener Y para llevar Su familia adelante Transmitir Seguridad Y confianza A través del equipo de trabajo De LA Recycle Coach Es el mejor legado De mi padre Por favor Siga el juego No dejes que me maten Y si te matan Le das el botón de reinicio Y comienzas otra nueva vida Es un juego En el mundo real No hay un botón de reinicio Que te devuelva la vida Si te da un patatú Hay que tener Un seguro médico ¿Y con qué vamos A atropegar un seguro? Dile a Carmencita Que te ponga uno En Estados Unidos Con salud dominicana En salud dominicana Tenemos para los tuyos La más amplia cobertura En las mejores clínicas Y farmacias De República Dominicana Por tan solo 38 dólares al mes Carmencita Ponme un seguro De salud dominicana Que papá está mal Te sorprendiste ¿Verdad? Poner candado ¿Por qué te roban? Eso no es buena idea Usted me conoce Si yo se lo recomiendo Es bueno Yo vivo del humor Pero esto Es en serio Salud dominicana Aseguramos Lo que más amas Comodidad Rapidez Distinción Son solo algunas palabras Para definir El excelente servicio De Unicar Luxury Car Service Con nuestra moderna aplicación Podrás solicitar Y ver dónde viene tu taxi Llámanos al 718-328-4444 Para que disfrutes Transportarte a tu destino Además ofrecemos Transportación médica gratis Unicar Luxury Car Service El servicio de taxis Moderno y seguro Ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas Los mejores entrenadores Del área metropolitana Por primera vez Juntos Implementando Técnicas de bateo Estrategias de defensa Cursos de disciplina Logística Y los fundamentos básicos Del béisbol moderno Llame al teléfono Que aparece en pantalla No le niegue la oportunidad A sus hijos De practicar con los mejores Recuerda el nombre Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas La ciudad de New York La ciudad que nunca duerme Siempre creciendo Y que nunca para de evolucionar Y los neoyorquinos Ustedes que siempre están en movimiento Existe un servicio de taxi Para todos ustedes Old Town Car Service Aceptamos tarjeta de crédito Viajes locales e interestatales Te llevamos al aeropuerto O a donde quieras ir Y también proveemos transporte A sus citas médicas Sin costo alguno Si usted califica Old Town Car Service 718-543-7777 También disponibles Para Android y IOS Mi nombre es Yesenia Fortuna Benita Soy conductora de onza Cuando la gente me ve Se sorprende Dicen Wow Una mujer Y yo digo Esta mujer es Que lo va a llevar A su destino Gracias a Dios Y a la onza Yo con este empleo He podido sacar Mi familia adelante Y darle una buena educación A mi hija Todos los días Me levanto temprano A guiarle el autobús Soy mujer Soy mujer Y yo puedo En este 2019 Agape Transportation Sigue siendo La confianza del conductor Y mayor seguridad Y mayor seguridad Del pasajero Transporte médico Rápido Y seguro Gracias al trabajo incansable Somos dueños De nuevas instalaciones En el 361 East De Gone Hill Road En el Bronx El rey de los vouchers Mario Sena Te invita a ser parte De una familia unida Que va hacia adelante De manera indetenible 718-585-2222 Pues bien señores Seguimos Seguimos con este programazo Ponme los teléfonos Ahí señores Se están reventando la línea Atención Junior Betance Lamentablemente Tengo que decirte Te lo dije Junior Te lo dije Pero Junior me hizo caso Y Junior Betance Que es el vocero oficial De Ramfi Trujillo Aquí en Nueva York Escribió algo muy importante Con respecto a esto Señores Vamos a ver Vamos a ver hoy Ya la renuncia Formar La renuncia Formar Que hizo Mi amigo Ramfi Dominguez Trujillo Del PDI Dicen que el gobierno Dicen que el gobierno Le dio un dinerito A Imael Reyes Dicen por ahí Vamos a ver Vamos a ver Que dice mi amigo Ramfi Para que ustedes vean La renuncia Adelante Yo pretendo venir a pulsear En el marco de la politiquería Porque eso simplemente No ha existido Pero si debo aceptar y acatar La voluntad determinada De la gran mayoría Que exigen mi renuncia Del PDI Por encontrar en su alta dirigencia Una compañía Una compañía disonante Inarmónica Irreverente Lleno de incongruencias Todas condiciones Que provocaron Una situación Sismática E irreconciliable Me veo en la obligación De renunciar Para sí mismo No correr el riesgo De caer en una manipulación Política De mi padrón electoral Y con la dirigencia A nivel nacional Por eso hoy Declaro nuestra candidatura Independiente A la presidencia De la República Dominicana Apegados a la ley Orgánica De régimen electoral 15-19 Que nos permite Presentar este proyecto Autónomo Con el apoyo De toda una nación Y la voluntad De un pueblo Que ha tomado La firme decisión De desenmascarar La política Dominicana Y asumir Determinadamente Las riendas De este país Y le dejamos Las puertas abiertas A cualquier partido Político Que pretenda Apoyar esta candidatura Y este proyecto De nación Trabajando Cada cual De manera Autónoma Para nunca Poner en riesgo La esencia Noble Impoluta De este proyecto Nuestro compromiso Es solamente Con Dios Y con el pueblo Estás renunciando A la candidatura Del PBI ¿Qué pasó? ¿Cuál es el inconveniente Que hubo? El país Quiere saber Mire, realmente Sin entrar en esos Pormenores Que creo que no tienen Importancia Yo creo que lo más Importante Son los rasgos Principales Y es el hecho De que no hubo Esa sinergia No, pero le digo Los pormenores No son importantes Lo que es importante Es que no hubo Esa sinergia ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Esta es una nueva generación De política Que no cabe Dentro de los estamentos De un partido Que es parte Con mucha complicidad Pero en la práctica Tenemos un aviso enorme Que nos separa Simplemente eso Nosotros somos Una nueva generación Que pretendemos Cambiar la política El hombre Está demostrando Con más de lo mismo Quiera Gústele a usted O no Ramfi Domínguez Trujillo Está demostrando Una coherencia Una coherencia En Su manera De ser Yo creo que Ramfi Debe de seguir Con esa postura Vamos con una llamada Me llegó algo De Imael Reyes En el departamento De prensa Ay Dios mío Directamente Adelante Adelante Me está llegando Información Buena Para mí Para Ramfi Lo que tiene que hacer Es unirse A ver A mí Apoyarlo Y coger cargo Y demostrar Desde un cargo Tú demuestras Y va al poder Porque él tiene Todas herramientas Para ser un próximo Presidente Luis Y él Gracias por su llamada Gracias por su llamada Dios Todo Vamos a ver Vamos a ver Lo que Lo que le contesta A Imael Reyes Ya escuchamos a Ramfi Ya renunció Ahora Imael Reyes Esta tarde En una declaración Que dio Que me tiene El departamento De prensa Fresquecita Ahí para ustedes Un momentito Vengo con el pueblo Ahora No desesperéis Vámonos con Imael Reyes No desesperéis Tengo Ahí Nueva York Ahora bien Quiero que Ramfis Me esté escuchando Porque le voy a mandar El siguiente mensaje Mi estimado Ramfis Los hombres de honor Jugando Tienen que distanciarse De otro hombre Porque políticamente No pueden continuar Trabajando juntos No tienen por qué Echar de mano Oiga bien No tienen por qué Echar mano De la rastrería Para intentar Dañar A una contraparte Con la que usted Se abrazó tanto Y se profesaron Tanto cariño Durante Tanto tiempo ¿Cómo es posible Que yo pueda escuchar A quien traté Hasta hoy Como un hermano Que recuerdo La tarde Cuando en Miami A instancia de él Acudía a un encuentro Con sus padres Que no querían Que él viniera A la República Dominicana Porque temían Por su seguridad Física Y sus padres Al conocerme Y hablar conmigo Dijeron Ismael Se lo entregamos Porque sabemos Que en sus manos Va a estar seguro Le dije Ramfis Donde quiera Que tú has sido En República Dominicana Te hacen un piquete Te montan Una protesta Por tú haber sido Nieto del dictador Trujillo Bueno señores Ahí está Imael Reyes Oye bien Imael Reyes Le dicen Pico de oro Pico de oro Si lo dejan hablar No es fácil Imael Reyes Esto hay que reconocerlo Él tiene una locución Que usted lo ve Y usted lo compra Pero en verdad No Ramfis no aceptó Lo que le planteó Imael Reyes Se dice que hay un problema Que tiene Imael Reyes De unos impuestos Que le debe Al gobierno dominicano Y que parece Que lo apretaron Porque hay que estar seguro El gobierno De la República Dominicana Cuando tú no estás Te aprieta Y entonces Trató de tirar Por el suelo La candidatura De mi amigo El licenciado Ramfis Dominguez Trujillo Ahora bien El amigo Que ustedes conocen Del comité central Del partido De la liberación Dominicana Que fue Director de educación Melanio Paré Melanio dijo Cómo Leonel Fernández Podía lanzarse Como candidato Independiente Con la nueva ley De partidos Abrió una caja De Pandora Con la candidatura Independiente Yo soy O no No que soy Estoy convencido Después que lo que Sucedió con Donald Trump De que ya La estructura Partidaria La estructura Política Y lo que ha sucedido En Brasil Y lo que ha sucedido En México Ya eso no es Importante Ya los partidos Están ahí ¿Por qué? Porque ya no hay que andar Con una macota Y andar con un lote De papeles Ya por el internet Usted hace una Plataforma política Usted hace un grupo De Whatsapp Usted hace un grupo De Facebook Usted se registra En un partido Ya la persona Está votando No por el partido No es por el PLD No es por el PRM Ellos votan Por Lionel Fernández Por Hipólito Mejía Por Luis Abinadel Por Rafi Domínguez Trujillo Lo político Lo que tienen que utilizar Las redes sociales Para eso Ya Para Ya los partidos Desaparecieron Como estructura política Y Donald Trump Lo demostró Que lo que se necesita La gente vota ahora Por persona No por partido Entonces Rafi lo que tiene Que es seguir trabajando A nivel de las redes Seguir trabajando Haciendo su estructura Montar senadores Diputados Buscarse personas jóvenes En toda la provincia Y buscar candidatos Y lanzar una candidatura Independiente Vamos A comerciales Yo tengo la línea Repleta Vamos a comerciales Dios mío Ay Dios santo Que bochinche Entre Ramfima y Reyes Yo sabía que eso venía Adelante Esto no es fácil Aparta Hotel Doña Reina Ubicado en La Caleta Sector Valiente Sector Valiente A 5 minutos Del aeropuerto Las Américas Cómodos apartamentos De 3 dormitorios Amueblados de un todo Para el disfrute De usted y su familia Contamos con piscina Jacuzzi Planta eléctrica Aire en todos Los dormitorios Parqueo Parqueo Y un servicio De primera Venga con su familia Y disfrute De una estadía Memorable Para contactarnos Puede llamar En Nueva York Al teléfono 646-322-6710 Y en Santo Domingo Al teléfono 809-516-9302 Nuestros precios Son competitivos Esperamos Su visita Los dominicanos En el exterior Necesitamos Y requerimos De una buena Representación Que sea Solidaria Amiga De la comunidad Fiel Sincera Honesta Trabajadora Comprometida Con el bienestar De todos Yo soy Johnny Ureña Quiero representar Mi comunidad Como dominicanos Merecemos Mucho más Porque como dominicanos Merecemos más Johnny Ureña Nuestro diputado En el exterior Día y noche En todo New York Es más fácil Llegar donde vas Con First Class Car Service Llega a tiempo Sin estrés Y con una tarifa fija Baja gratis La aplicación Y planifica tu viaje Elige el momento De tu salida Donde estés Con todas las posibilidades Y al toque de tu dedo O llama en cualquier momento Al 212-304-1111 First Class Es también la primera opción Cuando necesites Transporte Para tus citas médicas Y tratamientos Y tu aseguradora Cubre los costos First Class Car Service Baja la aplicación Ahora Contento, feliz, agradecido De Dios A mi me encanta A mi me encanta Compartir Este momento De este programa Con la doctora Nancy Torres Porque con la doctora Se aprende Yo le llamo La enciclopedia humana Buenas tardes doctora En el estudio número 4 Buenas ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes Mi querido Muy buenas tardes Y un saludo ¿Qué tiene que hacer ¿Qué tiene que hacer la gente Su tarjeta? Su tarjeta? Mire Para abajo Para abajo Para abajo Esa puntuación 800 dólares Que yo le debía A la tarjeta Yo mandé 100 Y veo que todavía Le debo lo mismo ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que usted Cuando entonces va Ya se pasa del límite O se pasa del 30% De lo que usted tiene En su límite Lo que va a pasar Es que Todo se le va pagando Puros intereses Puros intereses Entonces ¿Usted sabe qué? Que usted manda 100 dólares Y le ponen 20 dólares Al capital Y entonces Lo demás Los 80 dólares Puros intereses Y usted dice Pero yo no salgo de esto ¿Por qué? Porque usted está Debiendo demasiado Usted solamente use El 30% Si usted usa El 30% De lo que usted tiene En su tarjeta De límite Entonces usted No va a tener problema Y su score O sea Su puntaje Va a estar bien alto Siempre Bien alto Y siempre va El banco A mandarle Una nota Al buro de crédito Las tres compañías De buro de crédito Spirit TransUnion Equifax Van a dar un reporte Historial Crediticio Perfecto De usted Va a decir Que usted es una persona Un usuario Con mente Un usuario capaz Un usuario responsable Así es que mire Use nada más El 30% Y llame a Cashflow Partners Para que lo ayudemos A que usted Se levante financieramente La prosperidad Está en Cashflow Partners Llámeme al 845-420-4723 Para ayudarlo Pedro Yo le decía a ustedes La enciclopedia humana Y con su crédito Usted puede producir dinero Porque en este país Lo que más vale Es tener un buen crédito Gracias doctora Por ese consejo La verdad que La universidad andante Bendiciones doctora Bendiciones para ti Usted se combinó conmigo De rosado Tú ves Estamos lindos Estamos combinados Gracias doctora Gracias Dios te bendiga Y me lo bendiga a todos Sábado 30 de marzo 6 de la tarde Los 300 con Leonel Invitan a su militancia De New York A un encuentro ciudadano Por el respeto A la constitución dominicana Y en apoyo a la causa Que representa El doctor Leonel Fernández Reina Sábado 30 de marzo 6 de la tarde En el local 300 con Leonel Ubicado en el segundo nivel Del 535 de la calle Y Trimond Esquina 3ª avenida En el Bronx Porque la constitución dominicana Se respeta Señores Tenemos esos teléfonos explotando Se ponen los números de teléfono Y dame la llamada Dame la llamada El pueblo quiere hablar Con Pedro Joaquín Ay Dios mío Que palo este Que palo Buena, buena Adelante Se cayó Llame de nuevo por favor Llame 646 870 8237 El pueblo quiere hablar Buena, buena Aló Adelante Adelante Buena Dígame, dígame José Adelante Oye Que tú dices lo de Ralfi Dale rápido Que ya Tú no estás viendo el programa No estamos hablando de eso Hemos hablado demasiado José de eso Tú no estás viendo el programa José El programa entero He estado defendiendo aquí A mi amigo Ralfi Porque los amigos es para eso Los amigos es para eso No es para ustedes Defenderse Defenderse Cuando usted está de frente No Yo le pido a mis amigos Que me defiendan a mi espalda De frente me defiendo yo Pero a mi espalda El que amigo mío Que me defienda a su espalda Dame llamada Yo me defiendo yo solo Buena Estoy defendiendo a mi amigo Ralfi Buena Buena Cayó Señores Tengo la línea congestionada No Vuelvo y le repito Los amigos No es para usted defenderlo Dame esta llamada Dame esta llamada Dame esta llamada Que el pueblo quiere hablar Buena Brevemente Que ya estamos en la reta final Buena Buena Bueno Se cayó Señores Tenemos Tenemos demasiado llamada Ustedes me disculpan Vamos a tratar de mañana A ver si conseguimos Al amigo Ralfi Domínguez Trujillo Él estaba en una En una reunión Hablé con su director de prensa El amigo Ángel Pero para mañana Y Junior Betance Vamos a tratar de tener a Ralfi Señores Sean felices En oro Vivan en paz Sin envidia Ni egoísmo Nunca esperen Que Pedro Aguiar le diga Te lo dije Te lo dije Y te lo dije Nos vemos mañana Te lo dije Te lo dije Te lo dije